VHS Beats Fuck you, deja sensaciones como el Dejavu en Tokio No hay tema si no es con la escanjo Rumpo Con ese tapo y con todo Suave, 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 gando china por el finos Fuck you, deja sensaciones como el Dejavu en Tokio No hay tema si no es con la escanjo Rumpo Con ese tapo y con todo Suave, 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 gando china por el finos Si tú no sabes mejor no opino Te me revuelven los intestinos Solo de ver a estos cretinos Yo no entiendo por qué ya se cambia de estilo Esa nota de rosado lo cocinó Esa shorty manujas de condominio Y yo vengo de diplones que en destinos Hay sanazos pegándose las de frío pero no son Si a su shorty le digo modela ese baby doll Me tomo una copa y no miro mi reloj Estoy viendo a la muerte con falta de pudor Estoy fumando para inhibir ese dolor Esta noche puta solo quiero un hackshot Como Héctor Lavoe el día de mi club Soy el plug en el club como club Primero me pego y si quiero yo me muero Ando con todos mis negros Y nos ladran muchos perros y nos siguen todos los cueros Entonces dime y brego sigo haciendo lo que quiero papá Nadie puede con lo que acabemos soltar Ni siquiera suben ellos y ya me piensan bajar Tú me das esa pastilla me siento inmortal Nadie sabe que mierda acaba de pasar Es que toda la wallet la acabamos de explotar Mando los tatuajes me los hace un samurai Como soy un fashion fella nos fuimos al boulevard Tengo la bodega llena y también tengo los fucks Baby toda la wallet la acabamos de explotar Fuck you Puta madre estoy en Tokio Ey estoy esperando el supplier que me va a traer el monto Ella se quita cuando le mostre todos mis monstruos Sago a cualquier hora y quiere que le llegue pronto No soy de la PW operando con la Stunk Core Mi flow es un negocio redondo 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 Gracias por ver el video.